Un niño utiliza alrededor de 4.000 pañales descartables en sus primeros dos años y medio de vida, lo que representa una suma de 30.000 pesos. Cada pañal contiene productos contaminantes derivados del petróleo, que hacen que su reciclaje sea técnica y económicamente inviable. Además, requiere más de 200 años para su completa descomposición. Con el sistema POF se podrá ahorrar el 50% del dinero que demandarían los pañales descartables, utilizando únicamente 12 pañales y la lavadora POF hasta su independencia sanitaria. Se trata de pañales de material ecológico y altamente absorbentes formados por tres capas. La primera capa es un paño biodegradable encargado de separar la materia fecal que se desecha por vía cloacal. La segunda contiene el material absorbente distribuido en una serie de celdas. Por último, el cobertor resistente, impermeable y transpirable. Adicionalmente, se puede contar con un chip sensor dentro del pañal, que mida valores indicativos del estado de salud del niño, leídos en la lavadora y visibles desde cualquier dispositivo conectado. En la lavadora POF, los pañales se lavan con agua a 65 grados Celsius. Luego, un enjuague seguido por un centrifugado. Por último, se secarán y desinfectarán en la misma unidad, obteniendo los pañales listos para ser usados nuevamente. Se ofrece un servicio de alquiler de la lavadora POF, más un kit de pañales, reduciendo casi por completo la generación de residuos. POF es comercializado en franquicias como una oportunidad de negocio adicional para las actuales pañalerías o lavanderías para la atención al público. Adicionalmente, se pretende atender las necesidades particulares de los jardines de infantes y geriátricos. Se cuenta en todo momento con el asesoramiento, acompañamiento de personal calificado y servicio técnico a través de redes sociales y call center gratuito. ¡Eh!